Saludos, Daniela. Era mi compañera que era la reina y me pidió ser su rey. Ay, no, qué rey. Güey, qué chistoso suena esto, de verdad. Sí. Muy bizarro. ¿Existirá esto en otros lados? ¿De que en las escuelas? O sea, en ciudades grandes no. Es un chiste. Es un chiste los bailes, los concursos de reinas y eso es muy de provincia. Entiendo, entiendo el significado que tiene, por ejemplo, en los ejidos. De que a mis bachocos, a lo mejor ahí sí, a lo mejor ahí sí tiene un sentido mayor, ¿no? Pero no en una escuela privada. Entonces, es como prueba, a ver, es popularidad y específicamente en las escuelas yo siento que es negocio. Sí, vale. O sea, al final es eso. Pero es también como una cuestión de popularidad que no termino de entender la necesidad. Sí, no, la necesidad de los padres de que sus hijos tengan ese índole de, ¿sabes? Yo siento que más los padres es como apoyarlos de que, ah, pues andale, vive la fantasía, ¿no? Pero luego, a ver, hubo un baile aquí, hay un baile que no sé si se sigue haciendo aquí en Mochis, pero que era tradición de 50 años o más, que no voy a mencionar la marca porque para qué quemarlos, ¿no? Sí. Pero un año donde trajeron acarreados a votar por las reinas del baile del... Que no voy a decir el nombre del baile. Sí. Güey, trajeron acarreados. O sea, a ver, el propósito del baile es muy bueno porque yo conocía a los organizadores que lo que se juntaba del baile era utilizado para becar a alumnos a estudiar fuera de la ciudad. O sea, el propósito es súper bueno. Ese año en especial se desvirtuó todo. Y me acuerdo que hasta lo cancelaron y dijeron, el baile no es para esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Una campaña política? Sí, o sea, eso es a lo que voy. Trajeron acarreados de los ejidos. Alguien en secundaria contrataría una avioneta y rentaría un carruaje. Porque puede. Claramente, claramente puede. Pero me quedo yo, ¿qué necesidad? Sí, no, no hay necesidad. Y literal, o sea, es por popularidad. O sea, como ese sí era de votos, me acuerdo que trajeron así de que acarreados en unos camiones y te pagaban el boleto para que entraras a votar por esa niña. ¿Qué es esto? ¿La planta amoníaco? No sé, estoy muy desactualizado de los temas de ahorita de Mochis. Pero sí, o sea, estuvo muy loco y después de ahí lo empezaron a hacer de pura suerte. Que era de suerte, ¿sabes? O sea, se seguía haciendo, pero en lugar de votar, era como de flor y la que gana ahí, pues ya. Ah, ok. ¿Qué es insentido, no? Pues sí, siento que es insentido un poco desde el principio, ¿no? Parte de regular. No, sí. Ahorita que dices provincia, o sea, yo nunca he entendido... Entiendo que es alguien de fuera, pues, pero ¿de dónde nace la palabra provincia? No sé de dónde nace, pero en las ciudades grandes, bueno, sobre todo en Ciudad de México. También es un poco hasta despectivo en cierto punto, y a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero provincia es lo que está... provincia creo que el origen es lo que está alrededor de una ciudad grande. O sea, es como una ciudad grande y la provincia es lo demás. O sea, pero nosotros somos provincias hasta acá. Nosotros somos provincias. Todo México que no es Ciudad de México es provincia. Todo lo que no... no, mames. Y ya luego, bueno, ahora también los de Monterrey, los de Guadalajara, Querétaro dicen como... Ay, los de provincia, como ellos también son provincia. Entonces, hay muchas cosas que pasan en provincia que para nosotros viviendo aquí son súper normales, pero sí de fuera son raras. Sí, ¿qué más? O antiguas. Aparte de esto, por ejemplo. Ay, no sé. Es que de hecho también, o sea, ahorita no sé si estuviste al tanto de las inundaciones y todo el rollo, y me quedé como que Mochis es demasiado surrealista. De repente te encuentras cosas que dices tú, güey, ¿qué está pasando aquí? Y no creo que sea característico de Mochis, pues, pero como yo digo aquí, pues, noto la constancia que tienes tu surrealismo en los eventos que suceden constantemente. La gente es muy creativa. Y eso está padre. O sea, eso está padre porque habla como de una creatividad también de un... De una característica. De un valemadrismo, yo creo. No sé, de repente que se inunda y se sale el andar en... En kayaks. En kayaks. O sea... Sí. Eso es creatividad, ¿sabes? No, y los para la policía todavía en la camioneta, ¿sabes? De que vas muy recio, ¿qué? Sí. Dale mordida, la verdad, es muy rápido. Vas en... no, o sea, no. Sí, sí, sí. No lo entiendo yo. Y pues, volviendo a esto de... De lo que te platicaba, como que siempre estuve en muchas cosas. Y la verdad es que eso luego te hace un poco difícil las decisiones. Porque... Sí, el querer abarcar mucho. Porque luego dices, soy bueno para esto, pero también para esto. Y esto me gusta, pero también me gusta esto. Y es difícil. O sea, es difícil, pero es... Pues es parte del show, la verdad. Hace poquito escuché un comentario de Roberto Martínez que decía que... Él estaba de acuerdo con la... No estaba tan de acuerdo con la frase del que poco aprieta. El que mucho abarca poco aprieta. Sí, el que mucho abarca poco aprieta. Yo tampoco. Porque... O sea, eso puede ser como la segunda parte, pues... Pero al principio tienes que abarcar mucho para saber que tienes que apretar. Exacto. Sí, sí. Sí, y luego me decían también eso. Y yo creo mucho en la interdisciplina. O sea, en que puedes hacer una cosa y puedes hacer otra. O sea, imagínate que era... O sea, ya después, en la prepa también estuve muy involucrado en la parte artística, en teatro, en teatro musical. En servicio social. Hice servicio... Estuve mucho en servicio social también. En la escuela seguía en esta onda como académica muy aplicado. También ahí fue por una onda... De necesidad de la beca, ¿no? Sí, como estratégica, ¿sabes? O sea, cuando entré a la prepa, yo vi que... Bueno, entré a la prepa y me agarré una beca en ese colegio también en el que estuve. Sí. Y ese colegio, casi todo el mundo se va a estudiar fuera y consigue muy buenas becas y así. Digo ese colegio porque seguramente otros también, pero yo hablo de ese colegio que para mí fue una muy buena experiencia en la prepa. Sí. Y yo dije, ok, si voy a... Si voy a... Si quiero irme a estudiar fuera, tengo que ganarme una beca. Gracias.